Sí, en este momento estamos reunidos con Gabriel Pereira. Estamos tratando de que se nos normalice la situación del reclamo. En realidad hay varias instituciones acá que no están recibiendo nada. Lo que queremos es que sea algo equitativo para todas las instituciones. Acá hay más de 30 instituciones que vienen haciendo un reclamo. Esto es algo apolítico, es un reclamo justo. Queremos que nos den lo que nos corresponda como instituciones. Porque hay instituciones que están recibiendo y nos están ayudando. ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre es Matías. Matías, ¿a qué grupación representás? Nosotros representamos a varias agrupaciones. Son comedores, copas de leche, demás cosas, barrios. Que somos barrios unidos, todos clubes. Y estamos pidiendo algo razonable para las instituciones que no están recibiendo. Que están recibiendo otras instituciones y las están llevando por otro lado. Y eso es lo que nosotros no queremos. ¿Ustedes no reciben un centavo? ¿Nunca recibieron o dejaron de recibir en algún momento? ¿Y tuvieron? No, mirá, en realidad no estamos recibiendo nada. Primero y principal. Las instituciones están todas en regla, como se verán, como se lo dijimos a ellos. Que no es que no están en regla las instituciones para no recibir nada. Hace rato que venimos haciendo los reclamos. No puede ser que por ahí el socialismo, en este tiempo, nos están diciendo que para las 30 instituciones nuestras, solamente nos quieren dar para cuatro. Porque dicen que no tienen presupuesto, no pueden salir a comprar, no pueden hacer nada. Yo creo que no le da la cara tampoco para decir dónde están todas esas cosas, las mercaderías que hay. Nosotros fuimos al depósito. ¿Qué depósito? Un depósito que ellos tienen y hay cantidad de mercadería que tienen. Cantidad. Y no puede ser que de tanta cantidad de mercadería que tienen, solamente la gente le esté dando entre 5 y 6 productos le estaban dando. Cuando al socialismo se le están dando entre 10 y 12 productos. A nosotros no se nos da nada, eso es lo que le venimos reclamando. Que nos den lo justo y necesario que a nosotros nos pertenece, porque las instituciones son legales. No es que no son legales. ¿Y cómo están funcionando hoy? Sin nada. Los mismos referentes de la asesional nuestra están saliendo los vecinos a pedir para hacer ollas populares, para poder llegar en que sea una copa de leche o un plato de comida. ¿A pedir a quién? Estamos en emergencia social, urgente. ¿Reciben donaciones? Sí, donaciones de los vecinos, porque ni a los comedores que están recibiendo, vamos y le pedimos que nos donen y no nos dan nada. Lo que recibimos nos da el carnicero, el verdulero y de entre todo hacemos y sostenemos las copas de leche y sostenemos los comedores haciendo ollas populares. Somos gente que necesitamos, estamos en emergencia social urgente y habitacional, necesitamos chapas, necesitamos tirantes, necesitamos colchones, necesitamos mercadería, necesitamos que nos ayuden, que no nos cierren las puertas como lo están haciendo ahora en la reunión que estamos teniendo, porque no nos están dando solución. No hay solución, no hay solución. Dicen que no pueden, que no hay mercadería y sabemos, hay video donde están los galpones llenos de mercadería, que se termine la injusticia para todos por igual. Ustedes dicen que hay algunas agrupaciones que sí reciben por parte del Estado. ¿Por qué se haría esa diferencia? Y porque el socialismo, son gente de ellos, nosotros no somos gente de nadie porque somos barrio. Somos barriales que nos juntamos y vinimos a reclamar los mismos derechos que están reclamando de ellos y se los están robando. Los están vendiendo en la feria porque ustedes pueden ir a la feria y ver las leches, ver las mercaderías y siendo que hay chicos que se están muriendo de hambre porque no tienen una leche o no tienen un arroz y la están vendiendo en la feria, siendo que es las cosas de nosotros, de toda la gente que está acá. Porque no es de ellos, porque si yo tengo un comedor o una copa de leche, se lo voy a dar a quien lo necesita. No me lo voy a dejar para mí. Entonces basta, que se termine. Queremos lo de nosotros como lo tienen todos, queremos ayudar a la gente porque hoy en día todos saben la crisis que estamos pasando.